¡Grabando, bicho! ¡Grabando, bicho! ¡Grabando, bicho! ¡Grabando, bicho! Aunque no te dan fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil dobleas, cuando levanto mis manos comienzo a sentir un asunto que hace cantar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir un asunto que hace cantar, cuando levanto mis manos comienzo a sentir un asunto que hace cantar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir un asunto que hace cantar, cuando levanto mis manos comienzo a sentir un asunto que hace cantar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir un asunto que hace cantar, cuando levanto mis manos comienzo a sentir un asunto que hace cantar.